Por el mundo entero ya se escuchan las noticias Dos boludos de Marina llegan en Putiza Culiacán No la alcanzo a librar, detienen al 19, estuve firme con Iván Por el mundo entero ya se escuchan las noticias Dos boludos de Marina llegan en Putiza Culiacán No la alcanzo a librar, detienen al 19, estuve firme con Iván Cayo el de la capa y el que en Durazpe lleva el pueblo Soy el 09, yo fui el terror del gobierno y patrullé En la defender les diré, de los 100 enfrentamientos en esta no les gané Como no era jueves no tenía el presentimiento Porque antes del viernes ya había perreado el gobierno y no dejó El medio no reportó, cuando menos lo esperaba la Marina me rodeó Y en Culiacán saben de quien traía bandera De los hijos de don Joaquín Guzmán lo era Le fui fiel a los chapitos prometí que hasta que muera Querían verme en el panteón, les toca verme en la escuela Y esto se va hasta Culiacán, Sinaloa viejo El rancho amenizaban, no conocía el miedo Hazañas dejé marcadas pa' contar, cohetes pa' aviones zumbar Las blindadas por las calles ya no se verán pasar Cayo el de la capa y el que en Durazpe peleaba el pueblo Soy el 09, yo fui el terror del gobierno y patrullé En la defender les tiré, de los 100 enfrentamientos en estado les dané A los guachos siempre recibe aplomazos Si no saben soy el del Culiacanazo El que arrodillo al gobierno apunta de cincuentazos A la gente que me estima y aquí les mando un abrazo No drama, no llego de la capa y la diversidad Sí, amor, ya mío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!